¡Ale! 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 ¡Ale ¡Criñan de los que no bote! ¡Amarillo, eh, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, amarillo, eh, oe! ¡Oe, amarillo, eh, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, 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 oe, oe! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Con el 18, Javi, el 18 de Manuel, con el 20, Jonathan, y en la delantera con el número 10, Sergio Agatubo. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!